Hola, muy buenas a todos. En este nuevo vídeo os traigo un diseño que le hice a mi cuñado para la recreativa que tiene en casa. Este patrón en concreto no lo puedo compartir ya que se lo hice exclusivamente para él, pero si os gusta la temática prometo traeros un diseño parecido en el futuro sobre algún videojuego retro, ya que a mi es lo que más me apasiona y voy a hacer muchos diseños sobre videojuegos retro entre otras cosas. Si os interesa escribirme en los comentarios que diseño o que ideas os gustaría hacer y si os puedo ayudar lo haré con mucho gusto, os contestaré lo antes posible. Pues bien, el diseño en si es sobre el videojuego de Super Nintendo Super Ghouls and Ghosts, lo que se traduciría en castellano como necrófagos y fantasmas. Si os acordáis, los que ya me conocéis y me seguís en mi Instagram subí un vídeo hace unos días mostrándolo. Pues para la gente que no conozca el videojuego, voy a hacer una explicación breve de lo que trata este título. Super Ghouls and Ghosts es un juego de plataforma donde el jugador controla un caballero llamado Sir Arthur, que tiene la habilidad de arrojar lanzas, dagas, antorchas, hachas y otras armas con las que debe derrotar a zombies, demonios y otras criaturas fantasmagóricas para poder rescatar a una princesa. Cada vez que un monstruo toca a Arthur, su armadura se rompe y él queda en calzoncillos y expuesto a cualquier ataque. A lo largo del camino, el jugador puede coger armas nuevas, bonus y armaduras especiales que le ayudarán a cumplir su misión. El juego es considerado muy difícil para los estándares de los arcades y es comúnmente considerado como uno de los juegos más difíciles lanzados para Nintendo. Si os soy sincero, yo todavía no he conseguido pasármelo entero, ya que es muy difícil, pero la verdad que eso me encanta ya que hace el videojuego más adictivo y más largo, como lo eran los juegos clásicos. Cabe destacar que tiene un modo de dos jugadores, pero simplemente consiste en alternar entre cada jugador, no jugar a los dos jugadores al mismo tiempo. La versión original de Super Nintendo vendió un millón de unidades durante su lanzamiento, por lo que es uno de los juegos más vendidos de Capcom de todos los tiempos. Este personaje, al ser de la compañía Capcom, ha hecho más apariciones en otros videojuegos, como por ejemplo en Marvel vs Capcom, gran videojuego de lucha. En 1997, Electronic Gaming Mothly incluyó la versión de Super Nintendo como el mejor videojuego de la consola número 22 de todos los tiempos, calificándolo como uno de los juegos de acción de desplazamiento lateral con mayor intensidad gráfica que la Super Nintendo había visto. También de los más difíciles como antes he mencionado. Pues ahora que ya sabéis un poquito sobre de qué trata el videojuego, vamos a ver el diseño que hice. El diseño lo hice como si fuera un cartel, con un rectángulo vacío en medio, ya que en medio iba una pantalla LCD que mi cuñado puso en la recreativa para que apareciera el videojuego al que se estaba jugando en ese mismo momento, lo cual queda genial y muy chulo. Una vez medido todo y pensado el diseño que iba a hacer, opté por hacer un diseño de este videojuego, ya que al ser tan mítico pensé que destacaría en sus máquinas y además a él le encantaba también. La distribución de los personajes y la decoración me costó un poco distribuirla, porque las dimensiones del cartel eran muy justas para estas piezas ya que son de 5 milímetros y yo únicamente por el momento solo trabajo con estas. Tuve suerte ya que me cabieron bastante justas y pude hacer lo que quería. Los hice en tamaño midi con los colores lo más fiel posible con la marca Hama y hice a Arthur con los zombies, las puntuaciones y un poquito de atrezo por alrededor. Una vez todo montado, ya solo era cuestión de encintar el diseño poco a poco con tiras largas que cubran todo el diseño y ponerlas con decisión. Después apretar con los dedos todas las piezas para que se enganchen bien a la cinta y después darle la vuelta a las placas para extraer el diseño. Una vez hecho esto toca planchar las piezas con su papel vegetal para que las piezas fundan y queden juntas. Cuando ya se ha planchado esta parte se le pone peso para que quede plano del todo, como libros o garrafas de agua. El diseño cuando está caliente no se curva tanto, solo se curva cuando se enfría, por eso se le pone el peso para que quede bien plano. Una vez frío se quita el peso y se empiezan a quitar las cintas que le pusimos para poder plancharlo por la segunda cara. Y una vez planchado por esta cara y puesto su peso ya estaría el diseño listo para poner en su lugar correspondiente. Como podéis ver el diseño quedó fantástico y destaca mucho la recreativa. Además quedaba muy bien con su joystick ya que también era del mismo videojuego. Ahora vamos a ver la máquina entera para ver cómo quedó todo en conjunto. Espero que os haya gustado el vídeo amigos, muchas gracias por verlo y os espero en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!